Bueno pues vamos a invitar a toda la gente también Que nos siga a través de las redes sociales Si ya conoces esta canción De la segunda producción es geográfica Son de la raza mi compa Tenemos discos a la venda para que se pongan a velar Y se lo lleven a su casa y se lo pongan en su stereo Vámonos Para mis compas la chilata Vámonos Y esto se baila con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Las manos arriba 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 La mano Ahora llego ¡Oh por eso! ¡Vente María Purísima! Abuelita Soy tu nieto Y ya le subí al radio Bailamos chiquita 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 baby Chichine que no levante la pinche mano arriba Todo el mundo con las manos arriba El que no levante la mano Es el que tiene cara de marrano Las manos Se arriba 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 Y el pinche grito queretano No se escucha cabrones Ahora llego Que se me ha venido en su bandero Esta noche con usted Con su permiso ¡Ahora vale! ¡Ahora vale! ¡Ahora señora Mayordomía! ¡Saludos! ¡Ahora vale! 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 ¡Gracias!